Profesor, buenas tardes compañeros, hoy día yo, Álvaro González Reyes, voy a hablar acerca del secreto profesional, el dar de la confianza en el ámbito laboral. Bueno, el secreto profesional es una práctica que se puede considerar vital en diversas disciplinas, una de ellas el derecho. ¿Pero de qué trata este secreto profesional? Bueno, este se podría definir como un compromiso de carácter ético y legal que impone a los profesionales a mantener la confidencialidad de la información que han obtenido por medio del ejercicio de sus funciones. Es esencial que este principio se respete a fin de preservar la confianza entre los profesionales y los clientes propiamente. Algunas características del secreto profesional es que es un deber y un derecho. De acuerdo a lo mencionado por Vegas y Reyes en relación al código de ética del abogado, el secreto profesional es un deber y un derecho. Es un deber en relación con el cliente en cuestión porque ésta ha de perdurar aún después de haber dejado de dar determinado servicio. Y es un derecho porque el abogado se encuentra en la obligación de no revelar la información obtenida con dicho cliente. Por otro lado tenemos la confidencialidad. Que bueno, la particularidad del secreto profesional es que necesita que la información recibida durante el ejercicio de cierta actividad se mantenga de manera confidencial. Ésta se puede dar más que todo porque la información que compone dicho secreto profesional es muy sensible o importante para el cliente y mantener la confidencialidad de dicha información debe ser tanto antes, durante y después del proceso porque esta información compromete en sí la intimidad de dicho cliente. Bueno, otra característica sería la protección legal porque sí, así como otros tipos de actividades dentro de la carrera y dentro de básicamente el mundo de la negociación, está tipificado. Bueno, ésta se encuentra tipificada precisamente en el capítulo 3 del código de ética del abogado donde se establecen diversos lineamientos en torno al tema del secreto profesional. Y no solo eso, sino que también se establece cuándo se puede revelar dicha información de manera facultativa o obligatoria a las autoridades competentes. Bueno, otra característica sería la responsabilidad profesional. Bueno, el abogado en cuestión, bajo este panorama, debe adoptar medidas de seguridad para proteger dicha información confidencial. Que si bien el abogado puede guardar bien dicha información y no comunicarla de manera verbal, ésta también debe ser protegida de manera material. Y esto se puede dar por diversos mecanismos como subir desinformación en plataformas particulares que protejan datos especiales o subir las servidores especiales, entre otros. Y última característica sería lo de la aplicación limitada. Que si bien el secreto profesional se encuentra contemplado en el código de ética del abogado, así como hemos mencionado anteriormente, ésta también cuenta con algunas cuestiones que deben ser vistas con una lupa. Como por ejemplo, en qué supuestos se tiene que revelar la información de manera facultativa y que en otros supuestos, esta información, se podría decir, confidencial, debe ser revelada de manera obligatoria. Esto se encuentra debidamente tipificado en los artículos 36 y 37 del código de ética del abogado. Ahora hablemos de las fortalezas y debilidades del secreto profesional. Por un lado tenemos las fortalezas. Y es aquí que tengo que mencionar las siguientes. Por ejemplo, la de la confianza del cliente. Porque cuando hay de por medio una promesa de confidencialidad, esto genera un éxito entre el cliente y el abogado en cuestión. Y esta a su vez da pie a una comunicación mucho más honesta y abierta entre ellas. Otra fortaleza que podemos mencionar sería la de cumplimiento legal y ético. Porque cuando mantenemos a lo guardado el secreto profesional, estamos yendo a acorde a derecho y a ciertos estándares tanto éticos como legales. Por eso no sería raro decir que un abogado que actúa de acuerdo a estos alineamientos es y tiene más valor como profesional. Otra fortaleza sería la de la protección de la privacidad, ya que el secreto profesional implica garantizar la privacidad de los clientes. Asimismo, como protegerlos de posibles consecuencias negativas al hacer un mal uso de esa información. Bueno, otra fortaleza sería la del apoyo en ciertos procesos legales, puesto que el secreto profesional ayuda a mantener en secreto cierta información que su sola divulgación en diversos medios podría causar o llegar a generar un perjuicio para nuestros clientes. Ya sea esto en un tribunal o en otro procedimiento legal. Y la última fortaleza sería la de la integridad profesional. El hecho de mantener protegido el secreto profesional de un cliente dice mucho de un abogado y de su forma de ser como ser humano, sobre todo. Este juega un papel importante al identificar abogados de bien y correctos en su asunto y que cumpla con llevar a cabo un servicio más que satisfactorio en la que ambas partes resulten totalmente satisfechas. Entre las debilidades cabe mencionar el encubrimiento de actividades ilícitas, pues muchas veces el secreto profesional puede ser utilizado de manera negativa por medio del encubrimiento de actividades sean ilícitas o inmorales. Y esto implica un dilema ético en el abogado donde tendrá que decidir si continuar o no con el caso. Bueno, otra debilidad sería en el tema de las dificultades en situaciones de emergencia. Dado que abogaciones del secreto profesional pueden entrar en conflicto con nuestra responsabilidad en torno a la sociedad. Dado que mantener dicho secreto puede acarrear consecuencias negativas para terceros. Otro sería el posible abuso de dicho secreto. Ya que existen casos que algunos abogados han utilizado dicho secreto profesional en su beneficio para manipular ciertas situaciones o, aunque parezca increíble, a sus propios clientes. Otra debilidad que puedo mencionar sería la de la presión ética en casos difíciles. Ya que es posible que se presenten situaciones en las que los profesionales puedan experimentar un severo estrés y sobre todo presión con determinado secreto. Lo cual puede llegar a generar conflictos internos y si deciden revelarlo o no. Bueno, y última debilidad sería la de la posible falta de protección legal. Porque si bien el secreto profesional se encuentra contemplado en el código de ética del abogado este tiene una protección se podría decir muy leve y sobre todo no dice que también hay información que sí puede ser revelada ya sea por un tema de obligación o por un tema facultativo pero da la opción. Es decir que no ofrece una protección del 100% a los abogados que deciden revelar esa información ya sea por un tema moral o un tema ético o propiamente de su escala de valores. A manera personal pienso que se caiga profesional es clave para generar una real confianza entre los clientes y nosotros sus futuros abogados. Sin embargo nosotros tenemos un problema y es saber cuándo revelar o no dicha información a las autoridades correspondientes. Este es un grave problema que atraviesa el derecho desde hace varios años y a esto me gustaría mencionar unas palabras de la autora que me marchó. Cualquiera sea la profesión el derecho al secreto se vincula esencialmente a la intimidad y esta atadora muestra desde el principio la complejidad del problema. Justamente esto que menciona la autora denota el problema que antes hemos mencionado y es cuándo revelamos dicha información o no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información que tiene una intrínseca relación con la intimidad de los clientes y justamente porque estamos hablando de información que tiene relación con la intimidad es que nosotros debemos saber cómo abordarla correctamente. De tal forma que mediante un diagnóstico sepamos identificar si esta información puede ser revelada o no por ser de interés público. Cuando un abogado ya sepa manejar este tema bajo ciertos esquemas éticos y legales este se convertirá en un abogado que en la toma de decisiones las tomará teniendo en cuenta su escala de valores la ética y la ley. En relación con este tema se pueden promover diversas formas que giren en torno al secreto profesional. Por ejemplo una de ellas sería adoptar o desarrollar tecnologías que ayuden a proteger determinados datos que deberían ser sumamente confidenciales y esto porque sobre todo tanto Jimmy como Outlook no son sitios totalmente seguros y es por eso que existen sitios especializados en proteger nuestros datos. Otro de ellos sería la de implementar un programa de formación ética y legal para los estudiantes de derecho en dos periodos tercero y octavo ciclo. ¿Por qué octavo ciclo? Bueno yo considero esencialmente que en octavo ciclo los estudiantes toman mucho más conciencia de su rol como profesionales y es justamente aquí que es necesario que ellos reconozcan la importancia del secreto profesional. Otra de ellas sería la de promover la creación de una ley que declare como obligatorio tener un comité de ética a fin de determinar de manera oportuna y cierta las violaciones que se den en contra del secreto profesional. Otra de ellas sería la de implementar más artículos en el código de ética del abogado con respecto a este tema pero que giren en torno al abogado de tal forma que se garantice una sólida protección para los abogados que respeten el secreto profesional o cuando actúen de acuerdo a lo que la ley permite y a los principios éticos y legales que exige la profesión en cada momento. Y última propuesta sería la de dar capacitaciones a distintas empresas a fin de que conozcan mucho más la importancia del secreto profesional. Esto sería de manera gratuita. En conclusión podemos decir que la ética profesional es un tema muy delicado y que nosotros como futuros abogados debemos tener mucho más conciencia de esto porque es algo que veremos día a día. No basta con tener una mente cuadriculada. No, hay que tener buen criterio. Esto para abordarlo de la mejor manera posible y para así identificar situaciones en las que estemos frente a un dilema de naturaleza ética y legal. Y esto nos ayuda a nosotros tomar una posición personal sobre el tema sino también que debemos saber actuar acorde a derecho y sobre todo como seres humanos honestos y responsables con la sociedad.